El Espíritu Santo 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 Y mi alma no te canta de alabar a tu fe, te alabamos, te alabamos. Y mi alma no te canta de alabar a tu fe, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Y mi alma no te canta de alabamos, te 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 Y alabo, y el tranquila desliza el misterio de él, y alabo, y alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Y alabo, y alabo, y el tranquila desliza el misterio de él, y alabo, y alabo, y alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Y alabo, y alabo, y alabo, y el tranquila desliza el misterio de él, y alabo, 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 y al